Zungo, a ver, a ver... Ah... Miramos, ¿eh? Eh, ¿Golden? Eh... ¿Walker? ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué? ¿Walker? ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Hombre, esto es... Esto es bastante raro, sí. Pero... ¿Pero Golden estaba en el Discord con ellos? Es que yo por la voz no los distingo, sinceramente. Hombre, esto es bastante raro. Yo qué sé si es lag. Ah... Miramos, ¿eh? Eh, ¿Golden? Eh... ¿Walker? ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué? ¿Walker? ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué? O sea, esto es... Esto es lo que se ha visto y... La gente ha dicho que... Que... Bueno, pues son los cheats, ¿no? Escucha. Vale, vale. Tengo que escuchar a partir de aquí... Yo estaba mirando el chat. Yo estaba mirando el chat. Subo el audio, subo el audio. No os preocupéis. Os pongo un poquito más, ¿vale? En el... En el OBS para que lo escuchéis bien. Eh... 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 Bueno... Eh... La piris ha vuelto loca buscando, ¿eh? Chitero de mierda, Golden. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué onda? Te rompieron la... Te rompieron la señal del resto. ¿Se te cayó, boludo? No, no creo que se le haya caído Golden pistea A mí está baiteando el que se le cayó, pero le hizo propósito Puede ser, ojo Mira, se levantó el fin Golden, ¿escuchas? Hola, sí A ver, Golden está hablando, pero nadie le escucha A ver, intuyo que el chaval este que ha dicho Hola, sí Es ese, ¿no? No, no puedo ver el ping Sí, puedes saber a cuánto va ¿Cuánto está jugando el ping, boludo? Tiene, ahora 220 Pobre Fulker, tío Que le busca la ruina al equipo de Argentina A ver, yo qué sé Sinceramente, sinceramente Hay que tener cuidado, pero También te digo No están en el mundial O sea que Sabemos que Reu está respaldado por la gente de Behavior Y el Y el Y el Account ID O sea, sí Lo que es el identificador de la cuenta Están examinados por Behavior O sea, por Departile Por desarrolladores O sea, devs Entonces Que Golden en esta parte Se ha puesto una cuenta secundaria Y ha usado cheats Bueno Yo qué sé O sea, al final Cada uno fuera de O sea, en sus momentos Puede usar lo que quiera, ¿no? Como quien dice Y ya sabes Los autocheats El juego también Tiene un sistema de detección De puta mierda Y Pues no funciona, ¿no? Y la empresa Sin embargo Te hace ahí la publicación De que han baneado a 200.000 De que hay 2.000 baneados En el último mes Pero que da igual Si ha baneado a 2.000 Ahora son 4.000, ¿sabes? O sea que Se pueden crear otra cuenta Y ponérselos otra vez Y hasta que los banees A lo mejor pasan dos meses, ¿no? Es que Claro Tampoco te podría decir yo A lo mejor El lag Es que este juego con el lag Ha hecho barbaridades, tío Yo he visto a gente Volando por el lag, ¿sabes? Pero Volando en plan De que se jugaban con algo Y tú los veías volar Realmente, ¿sabes? Es que también El juego que tenemos Es que no sé O sea, juega Mirad, por ejemplo Mayogi en el Mundial, ¿no? Metió a un Survivor Dentro del pallet ¿Sabes? Y es como en plan ¿Qué cojones es esto, tío? Es que vete a saber tú Husky Vete a saber tú Porque por el lag O sea, si hubiese sido El lag switch Sí que te manda hacia atrás Pero si es lag real Te manda hacia adelante ¿Sabes? También te digo Es la cámara del espectador El espectador Al final está viendo Como algo que se supone Que es real Pero puede ser que no Es que no lo sé, tío Es que no lo sé Es que esto es Muy raro No me vio ¿Dónde estaba? Es un pete Pero también te digo ¿Dónde coño está La espirita ahora, tío? Bueno ¿Se me cayó a mí? Ah Sí, sí Se me cayó Intuyo que sí, ¿no? Por eso se queda quieto Y por eso Pero claro Es que no lo sé Me ha tratado la vieja Vea que el Deathheart No había auto chungo Por lo que podemos comprobar Porque no lo ha tirado Sin embargo Si os dais cuenta Ahora de repente Se desplaza en el suelo Es que ya te digo Esto puede ser del espectador Mismamente No lo sé, tío No lo sé ¿Y la barra de recover Cómo desaparece Si se supone que está quieto Es rarísimo La barra del recover Cómo desaparece A ver No me he fijado En lo de la barra Porque bueno Ahí con lag El espectador Y todo Esto es la polla O sea La barra no está puesta Claro, ahora mismo Pero porque A lo mejor el juego Interpretaba que todavía Estaba de pie En este caso ¿Sabes? O sea Si tú estás de pie Es que no lo sé, tío ¿Eh, Golden? ¿Sabes? Como que el juego Todavía interpretaba aquí Que estaba de pie Y aquí si te das cuenta Es cuando como se restablece En el suelo Y empieza a cargar la barra ¿Qué? ¿El qué pasa? ¿Qué pasa con la barra? Eh, ¿Wilker? ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué? ¿Wilker? ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué? Eh, eh, eh Eh, eh ¿Qué? ¿Golden? Solo desaparece Cuando alguien hace W Y aparece después ¿Hola? Ya, pero no sé O sea ¿Hola? Es que no lo sé, tío Es que The By Daylight Es The By Daylight ¿Sabes? Que yo al final Puedo desconfiar Sí, es lo que te digo Esto es muy fácil Le manda Bueno, el Steam ID Lo tiene Reu Lo analiza Si no es la cuenta Con la que está jugando En el mundial Pues ya está Pues no pasa nada, ¿sabes? Se le reporta esta Que tendrá A lo mejor otra cuenta Para jugar con cheats Ya, pero es que Se supone que los otros Están viendo lo mismo ¿Sabes? Por eso lo del ¿Hola? A ver, yo si estuviese jugando Y de repente veo uno Que corre así también Diría ¿Qué coño haces, tío? Golden De hecho Si te fijas Este Golden Que suena de Falker Es en plan En plan padre, ¿no? Como en plan ¿Qué cojones estás haciendo, cabrón? Mea, analicemos Analicemos Vamos a analizar a Falker La reacción de él, ¿vale? Falker está igual que nosotros Como bien dice Mira a Falker ¿Eh, Golden? Eh, Falker ¿No estás viendo eso? ¿Qué? Falker, ¿no estás viendo eso? ¿Qué? Eh Ha habido un momento Donde él no estaba mirando Si os dais cuenta Estaba mirando como al chat Pero luego cuando mira Está ahí corriendo Súper rápido Eh Bueno ¿Qué? Golden Ese Golden Ese Golden Suena a padre o madre Llamándote con la chancla en la mano, ¿eh? Ese Golden Suena a que te vas a llevar Un chancletazo Que no te lo crees ni tú Ese Golden Es en plan Has hecho algo mal Yo lo sé Y te vas a llevar Una hostia En cuanto vengas para acá ¿Sabes? Hola Claro Y todos en el chat Pues claro Obvio Aunque sea con Sarcasmo Aunque sea en plan Meme Pero claro El hecho de escribir chitero Pues yo lo escribiría A lo mejor No te diría Porque Falker Y bueno Pero también te digo Falker no tiene la culpa O sea Ahí no se puede culpar a Falker ¿Qué te dijo? Hola ¿Qué onda? Pero el que se ríe es él La Clodette es el que se está riendo ahora, ¿no? Te rompieron la señal de resto ¿Se te cayó, boludo? Oye, no te cree nadie ya A mí está baiteando el que se le cayó Pero le hizo a propósito Puede ser, eh Ojo Claro Y el otro cuando dice lo de que baiteó Como que se le cayó la conexión Pero lo hizo a propósito Es como en plan Yo pienso Que la persona que ha dicho eso Sabe que puede haber algo ahí, eh Y por eso ha dicho Yo creo que ha sido un baite Esto en toda regla A ver Sí que es cierto Que esa caída de conexión Estaba haciendo la ruleta Del Clic-clic Esta del De la linterna Pregunta si se ha caído Pero coño Le seguíamos viendo ahí, ¿no? No me voy a decir cuánto es Yo sinceramente A ver Es que tampoco puedo adivinar El futuro Ni tampoco puedo poner la mano en el fuego Por alguien que no conozco ¿Sabes? O sea Bien es sabido Que mucha gente del competitivo Lleva mierda En 200 cuentas Y luego con la suya sana Es con la única que juegan limpio, ¿no? Pero yo ante este tipo de circunstancia Ante este tipo de duda Lo que hago yo es Soy Forkert Cojo a Golden Y le digo Pásame el Steam ID Que yo te lo vea Transmíteme en Discord Y mándame el Steam ID Que tengas tú En esta cuenta Y se lo vamos a mandar a Reu Y que Reu se lo mande a Behavior Y que lo miren Si estás baneado De momento no vas a jugar ningún partido Si estás baneado Te voy a exponer al resto ¿Vale? O sea Lo voy a decir Que llevas cheats Y que no te dejen jugar En ningún sitio más Si estás limpio Entonces pues ya Tu nombre queda limpio ¿No? Que es al final lo importante Porque ahora claro Ahora está en duda Ahora Nadie confiaría en él Ante esta situación Que ha sucedido Que ya sea por la juego Sea por el juego O sea por lo que sea ¿No? Que puede darse Pero Ahora está la duda Y ante la duda Yo no lo dejaría jugar ¿Sabes? Hasta que me confirme Behavior Si realmente ha visto algo En esta cuenta O no Y ya está Esto es lo mismo que pasó En Compistea ¿Que sucede otra vez La misma película? Pues ya está Pero no se la deja jugar Claro De una Sería lo más Éticamente correcto ¿Vale? Lo que yo os he dicho Oye Yo No puedo poner la mano En el fuego por ti Dame este Steam ID Que tienes Y vamos a analizarlo Espero que sea el mismo Que el que Con el que está participando En el torneo Porque si no entonces Si es un Steam ID Diferente ¿Por qué no juegas Con la cuenta de siempre Y juegas con otra cuenta? ¿Sabes? O sea ya Me parecería un poco raro A mí por lo menos ¿Vale? Bueno no voy a estar jugando Con cuatro cuentas diferentes ¿Para qué cojones voy a jugar Con ellas? Jugaré siempre con la misma Porque al final No tengo nada que ocultar ¿Sabes? Pero en caso de que ya sea Diferente el Steam ID Cuidado O sea No el Steam ID Sino la cuenta de Steam ¿Vale? O sea La cuenta de Steam Joder La cuenta del juego Ya sabéis La que está oculta Esa clave es Incambiable Tú puedes cambiarte la IP Y todo lo que tú quieras Pero lo que viene siendo El código ese de tu cuenta De By Daylight Es incambiable A no ser que cambies de cuenta A otra cuenta de Steam Pero en caso de que eso Ya cante Cuidado Volkerz ahora tiene que estar Jodidísimo Buggy estará hablando de ello Bueno ya El otro también está hablando de ello Yo estoy hablando de ello Pero claro Yo al final no me posiciono por nadie Porque no tengo ni puta idea Lo que intento es buscar Pues eso ¿No? Una excusa Digamos O algo Con lo que podamos Intentar basarnos Hacer una especie de juicio En el cual solamente tenemos esto como prueba Que podría ser mil cosas Pero yo sinceramente Lo más ético Y moral sería eso De momento Golden no vas a jugar Ante todo esto que está pasando Porque claro Tú imagínate Ahora juega Golden Y tú ya sabes lo que va a pasar en el chat Todo el mundo va a poner Golden Pistea O Golden Cheater O Cheat Gold O algo así No sé Y ahí se va a liar parda Por lo tanto Para evitar esos problemas Golden fuera Se analiza Lo que es la cuenta Y a ver ¿Qué pasa? Lupán lo ha puesto ya en Twitter Bueno Pero Lupán cuidado Lupán cuidado Que lo arma el diablo Espérate Me lo voy a abrir por aquí Por la derecha Que Lupán no tiene filtro Vale Siempre avisé A este le gusta pistear Dime con quién andas Y te diré quién eres Todos iguales El karma existe Tarde o temprano Todo sale a la luz Siempre lo avisé de este Jaja Lag Dicen por ahí Tómatelas Muchos ya dejaron de ser Bobbies Y están viendo la verdad ¿Y qué más tiene por aquí puesto? Hace una hora Ah pero vale Esto es enlace copiado Vale O sea Ahora tenemos un gato Y un Golden ¿No? De puta madre Hombre Que yo lo del gato Sinceramente Eso es solo por el meme Yo Ahí no digo nada Porque No hay pruebas Por lo menos Que yo tenga tangibles De decir Vale sí o no Aquí dejo un vídeo Que vi en internet Dura 48 segundos Y la última parte Los últimos 15 segundos Muestra la velocidad En el piso Que sincroniza Todas las partes Con el personaje El buen Lupán Macho Que trabaja ahí Con los cheaters Coño How to outplay The average Huntress Se lo tiene que estar Pasando de puta madre El hacker Sinceramente Vale Y aquí es cuando Lo tumba Ahora pero Quita coño Pero la barra A él no se le quita ¿No? También te digo Es que claro No es el modo espectador Es que es muy diferente Tío Es que el modo espectador En este juego Va como la mierda ¿Sabes? O sea La barra no desaparece Pero es raro Tío Sí Catabila es por lo del gato El meme que hay Esperamos que yo Con Catabila Ya te digo Hasta que no haya pruebas Yo no me creo nada Simplemente me quedo Con el meme Punto Ya me la veo venir Las ayuda A querer salir De esta Que el lag Y que a menos 13 Le pasó algo así Similar Contra un cheater Recuerden no confundir Noclip Con speedhack Los cheaters Tienen todas las opciones Continúan el tweet Más abajo Bueno Pero tío Cuando es noclip Se mueve el personaje A velocidad sorprendentemente Estando estático Y puede atravesar Todo y o volar Cuando es speedrun Se mueve todo el personaje Sus partes A la misma velocidad Y cuando es lag Cae al piso Y no le ves en el lugar Y medio teleport GG A ver como salís de esta